Ok amigos, hoy vamos a estar hablando sobre RepStone. Quedé de hablar sobre este proyecto ya hace unos días en la comunidad. Incluso mandé una campaña que ellos estaban ejecutando a través de Galce, que era una campaña realmente con un tiempo muy limitado y por eso la mandé antes de hacer el video. Así que en este video voy a estar explicando sobre RepStone, cómo funciona, cómo ustedes pueden participar en este potencial ElDraw y por qué pienso realmente de que este ElDraw va a ser bastante bueno. Todo eso se lo voy a explicar en este video amigos. Este proyecto para los que no lo conocen es un proyecto muy similar a lo que es Z-Change. Básicamente ellos son unas cross-chains que te permite a ti mover liquidez entre múltiples cadenas. El proyecto de RepStone utiliza lo que es tecnología muy similar a lo que es la de Celestia para abaratar lo que son las transacciones y la rapidez con la que se mueve la liquidez dentro de su protocolo. El proyecto de RepStone recaudó aproximadamente unos 7 millones de dólares. Entre los inversionistas está Lemiscap y también Coinbase Venture. O sea, dos fondos de inversión es la verdad bastante importante dentro del ecosistema cripto. Está confirmado de que el proyecto de RepStone va a lanzar un token incluso en su whitepaper o en su documento técnico. Ellos tienen una sección que se llama Tokenomics donde dan un poquito de información sobre el token pero básicamente están confirmando de que van a lanzar un token en algún momento amigos. Incluso aquí tengo un documento que encontré que explica un poco más la utilidad del token de RepStone. Les voy a dejar este documento por aquí por si quieren echarle un vistazo y quieren enterarse más a fondo de cómo funciona esto. El proyecto de RepStone tiene actualmente, se podría decir, una campaña llamada RepStone Expedition donde básicamente ellos explican la serie de pasos que van a ir tomando a mediados, van ejecutando su plataforma y todo su ecosistema. En este documento básicamente se explica todo paso a paso, cómo ustedes pueden empezar a participar, las diferentes misiones que hay que hacer y todo eso. Si se fijan, aquí hay una especie como de mapa donde ellos explican cómo empezaron y cómo van a terminar. Y si se fijan, al final donde dice Finish aparece un ícono como de regalía, lo cual da un poquito de indicio de que ese es el posible draw. Ellos van a tener aproximadamente unas tres secciones a lo largo del 2024, que esperemos obviamente que no sea muy largo, amigos. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a trabajar desde ya con el proyecto de RepStone? Lo primero que vamos a hacer es ir a este enlace que les voy a dejar aquí en la descripción. Este enlace lo voy a enviar directamente a esta plataforma. En esta plataforma lo que nosotros vamos a ver, amigos, es un ranking donde aparece a todas las personas que van acumulando una serie de gemas que se llaman RSG. Entonces, amigos, lo primero que vamos a hacer es conectarnos con nuestra billetera de MetaMask. Aquí le damos a dar a donde dice ConnectWallet. Aquí ya una vez conectado con nuestra billetera de MetaMask, lo que vamos a hacer es ir a la cuenta de Discord, donde dice Join Discord. Esto lo va a enviar directamente a esta cuenta, amigos. Y aquí ustedes van a ir a donde dice Warpy. Una vez que ya ustedes estén conectados en el Discord, van aquí donde dice Warpy. Y aquí van a escribir Slash LinkWallet. Básicamente aquí ustedes lo que van a hacer es vincular su billetera de MetaMask o la billetera con la que ustedes se conectaron en la página anterior con la cuenta de Discord. Ya van ahora mismo a entender por qué esto es necesario. Entonces, aquí lo que hago es que pego la billetera y le doy a Enter. Como pueden ver, dice que la billetera ha sido registrada correctamente. Entonces, amigos, aquí ya pueden ver que la billetera está totalmente vinculada con esta página de RepStone. Entonces, amigos, ¿cómo nosotros acumulamos estas gemas? Por el momento, esas gemas se consiguen a través de Discord. Si yo voy a Discord y escribo, por ejemplo, aquí donde dice Gold Money y escribo, por ejemplo, Gold Money, ya por eso realmente yo voy acumulando gemas. Cada vez que ustedes escriben o responden un comentario o hacen una pregunta en la cuenta de Discord de ellos, obviamente sin hacer spam, amigos, ustedes van acumulando de esas gemas RSG. Por cada vez que ustedes hacen un comentario o hacen una pregunta, ustedes le dan un total de 10 gemas. También por darle, por ejemplo, like a los posts y a los comentarios que hacen otras personas, las preguntas y eso, también reciben una gema. Y eso se va actualizando todo aquí, amigos. Entonces, amigos, como pueden ver, dentro de un rato, más o menos se le van a ir a empezar a marcar lo que son las gemas. Como pueden ver, yo me gané aproximadamente unas 10 gemas por hacer ese comentario en el canal de Discord. Mientras más ustedes hablen por día, más gemas van a ir acumulando y más rápido van a ir subiendo de nivel. Como pueden ver, yo estoy aproximadamente en el nivel 12.622, que dice Harris Mora. Y a mediados que yo vaya hablando ahí, van acumulando gemas y van a ir subiendo de nivel. El truco de esto, amigos, es estar la mayor cantidad de tiempo activos en el canal de Discord, que es como la forma más fácil de conseguir estas gemas. A veces ellos hacen misiones que van en Galsec, en Surly, también en Twitter. También lo pueden ayudar a ustedes a ganar gemas. Pero todos esos eventos se anuncian a través de sus cuentas oficiales. Así que yo les recomiendo también que se mantengan activos por esas cuentas. Entonces, amigos, este evento que ellos hicieron, que se llama Holiday Special, es un evento muy interesante porque las personas que participaron en este evento ganaron un rol muy interesante en el canal de Discord. El rol se llama Erwin Squad. Y este rol, amigos, lo iba a ayudar a ustedes a ganar un doble de puntos. Básicamente, si yo voy a la cuenta de Discord, amigos, y escribo aquí, por ejemplo, Good Money, aquí ustedes pueden ver, si yo le doy aquí, yo me gané este rol, que se llama Squad. Este rol, como les digo, lo que hace es que me den el doble de puntos. Si las personas que, por ejemplo, no tienen este rol, se ganan aproximadamente 10 gemas, yo me voy a ganar 20. En la página de Redstone, aquí ustedes pueden ver que tengo el rol, que se llama Squad, que es un por dos. Básicamente, cada vez que yo hablo, me dan unas 20 gemas en vez de 10, como le dan a los usuarios normales. Pero básicamente, este tipo de eventos ellos lo viven haciendo de manera constante. Hay personas que tienen muchos roles distintos, y ganan todavía muchas más gemas de ahí, amigos. El proyecto yo lo estoy trabajando paulatinamente, porque tampoco es que hay mucho de qué hablar de manera constante en el canal de Discord de ellos. Pero me voy a poner las pilas, amigos, porque quiero subir lo más rápido de nivel antes de que lancen lo que es la sección 1. Recuerden que van a tener tres sesiones distintas. La sección 1 se va a lanzar a principio de este 2024. Una cosa muy interesante, amigos, que ustedes pueden hacer o implementar para subir rápido de nivel en el proyecto de Redstone, es tratar de conseguir algunos de estos roles que son muy interesantes. Aquí, como ellos lo ponen en la sección de embajadores, básicamente, si ustedes cumplen alguna de estas tareas de Surly, ustedes van a poder conseguir algunos de esos roles. Esos roles, la verdad, son bien interesantes porque lo permiten a ustedes acumular más gemas RSG. Incluso les voy a dejar esta plataforma donde se explica más en detalle qué se necesita para conseguir algunos de estos roles y qué ofrecen cada rol, amigos. Aquí hay mucha más información sobre esto de los roles. Otra cosa también que pueden hacer es interactuar con algunos de los protocolos que ya tienen integrada lo que es la tecnología de Redstone. Yo, personalmente, he interactuado con este proyecto de Angle, también con este de Sian, con Abracadabra también he participado, de la lista de los proyectos que, obviamente, están relacionados con Redstone. Yo les recomiendo que, si pueden, participen con alguno de estos protocolos, que eso también lo podría hacer más elegible a la hora de farmear el draw o a la hora de calificar para un potencial el draw, amigos. Entonces, amigos, Redstone, un proyecto muy interesante. El proyecto realmente promete. Pienso que es una gema oculta y uno de esos alfa que puede dar una buena ganancia cuando lancen ese token y es el draw. Espero que este video les haya gustado. Espero que toda la información que compartí aquí con ustedes sea de valor. Si no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse, denle like a este video y déjenme un comentario al final de este, diciéndome qué les pareció. Únense al grupo de Telegram, porque por ahí mando todas las actualizaciones importantes que tienen que ver con los draw que hablamos en este canal. Y más que decir, se despide Harry Mora. Hablamos en la próxima. Chao.